Hay un detalle de Guardianes de la Galaxia 3 que me gustó bastante y es la escena donde Rocket acepta que es un mapache confrontando épicamente al alto evolucionador y diciendo que él es Rocket Raccoon y es que después de analizar esta escena minuciosamente me di cuenta de algo y es que no es que Rocket no supiera que él es un mapache sino que de alguna manera él bloqueó estos recuerdos del pasado y esto no es algo nuevo cualquier persona que haya pasado por una situación traumática bloquea dichos recuerdos entonces yo tengo la teoría de que Rocket si sabía que era un mapache pero no lo recordaba y en el momento en el que vuelve a confrontar al alto evolucionador y decir ya no voy a huir entregándonos esa magnífica escena donde salva a los mapaches es el momento justo donde supera su trauma y hace las paces con su pasado y por fin logra aceptarse tal y como es la verdad que si este detalle fuera confirmado por James Gunn sería hermoso ¡Gracias!